Demoran a 12 personas por participar de una fiesta en calle Dorrego al 700. Sucedió el domingo en la madrugada cuando al llegar al lugar la policía escucha que vociferaban desde el interior de la vivienda. No vamos a abrir, tras lo cual bajan la música y comienzan a salir de a uno 12 personas que terminaron demorados en la comisaría. Se secuestraron cinco motos hasta que se presente la documentación de las mismas. También hubo otras intervenciones de la policía por violación del DNU en la ciudad. El jefe de la unidad regional 10 brindó los detalles. Fue una fiesta que cuando llegó la comisaría, bueno, se les pidió que la interrumpieran. En principio hubo una pequeña resistencia, digamos, a no cortarla y bueno, pero después voluntariamente salieron todos de la casa y fueron identificados. Y después, una vez que cumplieron con los trámites, se fueron a dormir. Gente que era de afuera, varios de Carcarañá y algunos acá de la ciudad de Cañego. Todos mayores de edad. Sí, todos mayores, relativamente jóvenes, 20 añeros, 25, 22 veo. Sí, sí, en esa edad. Mujeres y varones. Sí, este es un grupito, digamos así, de chicos jóvenes que se juntaron a una fiesta. Exactamente. Después de detenciones por DNU, hubo en la terminal de colectivos, también una persona que era de las parejas, que no justificó la presencia suya en la ciudad de Cañego y en el día de ayer a la tarde, en los controles que se hacen de ingreso a la ciudad, se devolvieron, digamos, personas y vehículos por estar incluidos dentro del decreto provincial, eran de los departamentos de San Lorenzo, Caseros y Rosario, y no se los autorizó al ingreso a la ciudad por no ser trabajadores o personas esenciales. motos que venían a pasear o vehículos que venían de merienda, digamos, o de caminata acá a Cañada de Gómez. ¿Eso fue específicamente en algún momento del fin de semana, a lo largo de todo el fin de semana? Ayer, no, 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 esto se da por lo general y fíjese que es así, que por eso también se modificaron los controles de acuerdo a algunos consejos que nos daba la gente aquí misma de Cañada que después del domingo al mediodía había gente que venía de afuera a utilizar la ciudad como recreación. Entonces se ajustaron un poquito los horarios de los controles, bueno, y efectivamente se han detectado y se han, lo que sea, se los demora en el ingreso y se los invita a que regresen nuevamente al lugar de donde vienen. Obviamente que se les toman todos los datos. Está bien, ¿esto fue el domingo, ayer? Ayer, ayer, exactamente. Bien. Ayer.